Hola, aquí estamos con Patricia Di Monte e Ignacio Gravalos del proyecto Esto no es un solar. ¿Qué tal? Bienvenidos. Quería comenzar preguntándote en qué consiste o, vamos, ¿qué es Esto no es un solar? Para la gente que no lo conozca. Sí, básicamente es un programa que consiste en la intervención temporal en solares, que empezó siendo en el casco histórico de Zaragoza y después se extendió al resto de la ciudad y entonces consiste en ser como una plataforma que sirva de nexo de unión entre la participación ciudadana, entre colectivos, entre asociaciones y las operaciones que se realizan después en la ciudad. Entonces tiene como una base de un urbanismo no dibujado, ficticio, maleable, flexible, en el cual los espacios se van abriendo y cerrando, un poco depende de la capacidad que tenemos de actuar temporalmente en ellos y según siempre las peticiones de los ciudadanos y de los colectivos. Lo que se hace básicamente es limpiar el solar y regenerar allí y crear alguna idea diferente, ¿no? Sí, no, básicamente, por supuesto, todos se limpian, se abren, se adecentan, se le dan condiciones higiénicas, pero aparte, y ese es el valor añadido, se proyectan usos, que son los usos que nos han pedido los vecinos y entonces puede ser desde un huerto, un campo de fútbol, una plaza, en fin, los usos son diversos. A ti, Patricia, te quería preguntar, ¿cómo conseguís estos locales? ¿Cómo va el tema de la financiación? ¿Cómo es vuestro modo de actuación? Es un plan de empleo, tanto el año pasado como este año. El año pasado el importe del plan de empleo era de un millón de euros y, de hecho, el gran valor que tiene el programa es que su fin principal es generar trabajo. Está destinado a gente para de larga duración. El año pasado se contrataron a 44 personas y este año a 61, entonces, siendo un plan de empleo, digamos que es una financiación pública, 100%. ¿Y el suelo? ¿De quién suele ser? El año pasado la mayoría de los solares eran de propiedad particular, eran todos privados. Se solicitaba la sesión gratuita a los propietarios por plazos diversos, porque según qué situación era, cada caso era distinto. Y este año, en el 2010, la mayoría de los, bueno, casi todos los solares, excepto uno, porque ya lo teníamos estudiado desde el año pasado, son de suelo, o sea, de propiedad municipal. Por lo tanto, esto nos facilita mucho la labor y también nos parece mucho más adecuado, porque, a vez que tener que tratar con un privado, es mejor regenerar usos, en suelos municipales que sabemos que estarán estancados durante una temporada, desafortunadamente, debido a la crisis. Este proyecto se está llevando a cabo en Zaragoza. Quería pedirte tu opinión de cómo es Zaragoza, es una ciudad creativa, y qué espacios, aparte de los que vosotros habéis proyectado, te gustan como ciudad creativa. Bueno, realmente estoy muy contenta porque Zaragoza es una ciudad muy receptiva. Sí, eso siempre lo comentamos, si no hubiera sido por las instituciones que han acogido esta propuesta desde el principio, desde que la planteamos la primera vez, todo esto no hubiera sido posible. El valor añadido más importante, que comentaba antes, este año se consigue, bueno, desde el año pasado que sea, incluso un plan de empleo. O sea, aparte de toda la importancia que tiene de participación ciudadana, porque siempre está la base, la colaboración con las distintas asociaciones vecinales presentes en cada ámbito en los que actuamos, el otro valor añadido muy importante es que es un plan de empleo, que genera empleo. ¿Y qué otros lugares? Bueno, sí, realmente esto es muy importante porque nos encontramos en un momento muy propicio, se está generando un debate y se ha generado un estudio muy importante sobre todos los contenedores vacíos de la ciudad. Nosotros también desde el estudio, varias veces hemos presentado y planteado estudios, propuestas para regenerar, apostando, por supuesto, por la ciudad compacta, para regenerar y dotar de nuevos usos, estos grandes contenedores vacíos que tiene el casco histórico, principalmente la ciudad, antes que edificar, antes que expandir más la ciudad. Por lo tanto, tenemos la Emprenda Blasco, el Instituto Luis Buñuel, el edificio de Pontoneros, aquí al lado el antiguo cuartel de San Agustín. Estos son espacios con una gran potencialidad para la creatividad. Pues a ver cuándo se lleve a cabo ahí algo interesante. Y a ti quería preguntarte, pues eso de cara al futuro, en qué proyectos estáis ahora mismo, también que tengan que ver con ciudades creativas, ya sean en Zaragoza o en otros lugares de España. Sí, bueno, nosotros para empezar lo que estamos haciendo es exportar este programa, porque nació como con una voluntad local, pero la verdad es que ha crecido exponencialmente y nos lo están requiriendo toda esta información y todos estos procesos, tanto a nivel nacional como internacional. Por otra parte, estamos preparando una bienal, una bienal de arquitectura que pueda ir pareja a Zaragoza Cultural y estamos en ello, o sea, detectando que situaciones, tanto arquitectónicas, paisajísticas como urbanísticas, son interesantes para poder mostrar este tipo de concepción que tenemos de la ciudad creativa. Muy bien, pues espero que sigáis así, adelante con vuestros proyectos y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros.